Hoy tuvimos la tercera reunión por videoconferencia con todas las autoridades de Cámara que representan a todas las fuerzas políticas de la Argentina. Primero, obviamente, agradecerles. Agradecerles la buena voluntad, la actitud responsable, no solamente en nombre mío como Presidente de la Cámara, sino en nombre del Gobierno y del Presidente, porque este es un momento para que todas las fuerzas tiremos juntos en función de la batalla que está dando la Argentina. Hoy definimos tres cosas centrales. La primera que tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara. Ponemos en marcha modernización y cambio de reglamento. Eso nos va a permitir que las comisiones funcionen a través de videoconferencias, que el Congreso pueda sesionar a través de videoconferencias, a partir de establecer además reglas de cumplimiento para que no haya en el futuro, usando como excusa la emergencia de hoy, trampas. En segundo lugar, definimos que el ahorro de la eliminación de los subsidios a los diputados, el ahorro de pasajes no utilizados, que representa 32.7 millones de pesos, vaya todo volcado al sistema de salud. El Malbrán, el Clínicas, el Posadas, servicios de salud provinciales, que van a recibir a partir del día lunes, por giro directo de la Cámara de Diputados, la transferencia de esos fondos que dejaron de ser parte de los fondos que administraban los diputados y por decisión de la Presidencia pasan a ser parte del sistema de atención de salud en el marco de la emergencia por el coronavirus. Y en tercer lugar, establecimos avanzar el lunes con la videoconferencia del Ministro de Educación, el martes salud, el miércoles transporte y además un mecanismo para habilitar el sistema de preguntas para el Jefe de Gabinete, para que el Jefe de Gabinete establezca un sistema de respuestas mientras tanto, en el marco de la emergencia, a los Presidentes de Bloque hasta el momento de brindar el informe como Jefe de Gabinete.